este último vídeo quiero ayudarte a tomar la mejor de las decisiones porque recuerda que las decisiones que tomaste en el pasado son las que te han llevado a la situación de hoy hoy tienes la oportunidad de decidir triunfar posicionándote al frente de grandes mega tendencias hagamos juntos un repaso de los beneficios calabas y gold standard bank gran grupo empresarial con ocho años en el mercado mundial y más de 550.000 clientes convencidos beneficiate de poder disfrutar y ofrecer los servicios del primer cripto banco del mundo sigue los pasos de una gran persona íntegra visionaria y muy muy exitosa el doctor honoris causa harald saeb beneficiate de proteger tu dinero de la inflación intercambiándolo por oro aumenta tu riqueza invirtiendo en criptomonedas que tienen valor real 100% respaldadas en oro disfruta de nuestro propio sistema de pago descentralizado de nuestra propia blockchain que hará tu vida mejor beneficiate y ofrece el primer teléfono blockchain de la historia 100% seguro y que garantiza la máxima privacidad con unas funciones nunca antes vistas nuestro ecosistema garantiza el éxito de tus ahorros e inversiones invierte para crecer con nuestro impresionante plan de marketing 8 formas de crear riqueza aumenta el bono unilevel hasta el 6% bono de comisión directa bono de dos equipos bono fast track bono de coordinación o matching bonos los impresionantes y emocionantes bonos kcb con fecha límite incentivos y mucho mucho más ponte en contacto con la persona que te compartió este vídeo y decide triunfar porque el éxito es sólo una decisión. ¡Te esperamos!